Jesús de Nazaret, le dimos patando rumbo al Calvario, sobre su espalda, cargaba una cruz. La gente le emburiaba, y en su ignorancia, la multitud le condenaba. La gente le emburiaba, y en su ignorancia, la multitud le condenaba. La gente le emburiaba, y en su ignorancia, la multitud le condenaba. La gente le emburiaba, y en su ignorancia, la multitud le condenaba. La gente le emburiaba, y en su ignorancia, la multitud le condenaba. La gente le emburiaba, y en su ignorancia, la multitud le condenaba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!